...pues el sapito loco y la caseta esa que la comida está buenísima... ...la de los costaleros... ...la de los costaleros... ...y aparte el sapito loco, el torito que es muy divertido y la nube... ...la nube es para mayores ¿no?... ...bueno pero está bien, para mayores de ocho años... ...de las ferias que acabo de llegar, entonces estoy aquí... ...o sea, déjame que continúe... ...y la comida ¿qué tal?... ...muy bien, estupendo, genial... ...y es una feria muy segura y muy contento... ...muy bonita, no tiene nada que envidiarle a la Andalucía... ...el ambiente de las casetas, el ambiente de la feria en general... ...la verdad es que estar así en familia, otra vez volver a reunirnos... ...después de tanto tiempo, eso es lo que más nos ha gustado... ...pues la verdad es que hemos bajado muy poquito... ...para traer lo que es la familia y eso... ...y deja mucho que desear, por ejemplo... ...el tema de los cacharritos para la juventud... ...que haya más tipos, actuaciones en las casetas... ...para que la gente no se vaya tan pronto a las casetas de copas... ...que no se pierda el tema de... ...de estar en las casetas de comida... ...y que vuelva un poquito la música de feria... ...y no tanto puchin pum y reggaetón... ...ambiente que era el otro... ...antro años sí... ...la gente tenía ganas de feria... 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 ...la gente tenía ganas de feria...